Carmen, querida, gusto saludarte. Como siempre, aprecio el espacio que nos das. Le recuerdo a tu audiencia que tú eres miembro de ANERI, una miembro muy distinguida desde hace 15 años. Entonces, aprecio enormemente la oportunidad que me das para hablar de esto. Mira, Carmen, a mí me has preguntado en dos ocasiones aquí con tu audiencia qué pienso sobre en ese momento la posibilidad de que nos ocurriera lo que nos acaba de ocurrir. Y creo que es absolutamente lamentable. Vamos en un retroceso absoluto de la reforma que hasta este momento parecía que era una de las más exitosas en el sector de las telecomunicaciones. Sobre todo por su vertiente en materia de derecho a la información. El derecho a las audiencias y también la reforma a las telecomunicaciones tienen que ver con el derecho a la información. ¿Por qué las telecomunicaciones? Porque las telecomunicaciones garantizan a las personas que estén conectadas y ejerzan su libertad de expresión. Tú viste ahora en los terremotos cómo había dos Méxicos. En el primer terremoto nos enteramos todo por televisión, pero en el segundo terremoto nos enteramos todo por las redes. Eso te habla de la enorme diferencia de los dos Méxicos, que los conectados y no conectados. Y el otro derecho, que es el derecho de las audiencias, tiene que ver en las dos áreas, en telecomunicaciones y en radiodifusión. Tiene que ver con lo que vemos y la calidad de la información que vemos. Saber que lo que estamos viendo no está pagado por el gobierno o por empresas. Y si está pagado por las empresas o por el gobierno. Saber que esa información está pagada y nosotros decidimos si la vemos o no. Porque eso nos habla de la calidad de la información. Entonces, al desmontar el derecho de las audiencias y además desmontarle sus competencias y facultades al IEPT, estamos destruyendo literalmente, estamos viendo un paso atrás de un nuevo orden, de un nuevo sistema regulatorio para proteger el derecho de los ciudadanos a ver información veraz y correcta, limpia y transparente. De ese nivel es el retroceso. Yo creo que esta reforma va a terminar tratando muy mal a los no conectados, a los 50 millones de mexicanos no conectados y a las audiencias, que somos todos, en este caso castigarnos y quitarnos el derecho a saber si lo que está frente a nosotros, escuchamos y vemos, está pagado y saber por quién está pagado. Es decir, Jorge Fernando Negrete, el mercado de las entrevistas, el mercado de la información política, el mercado de la información que no es información sino propaganda y se quiere hacer pasar como noticia, pues, legalizado. Absolutamente, mira, lo digo muy claramente, todos nosotros hemos escuchado, por ejemplo, programas de noticias donde decía un segmento que se presentaba de repente, entró una pieza musical y otra vez, en la opinión de, ¿no?, el teacher López Dóriga, pues el parque de los venados aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? Bueno, eso es publicidad y se lo hacía pasar como si fuera una noticia o la misma campaña del presidente que todos sabemos que se disfrazó de las publicidades, era publicidad la que teníamos y no se presentaba como si fuera noticia. Entonces, tenemos un problema porque el mercado de la información ahora está suelto. Teníamos ya un régimen donde la autoridad, que era el IFT, tenía un procedimiento, ¿no?, un debido proceso, tenía garantías constitucionales para permitirnos saber si lo que veíamos o no estaba pagado. Nada más y nada menos, ¿sí? O sea, se puede pagar, por supuesto que se puede pagar, lo puede pagar el gobierno, sí, y los particulares también, pero que lo digan. Pero tienen que decirle a la audiencia que está pagado, claro. Usted va a ver algo, a continuación usted va a ver esta entrevista o esta declaración o lo que sea, que está pagada. Sepa usted que está pagada y ese es un derecho que ahora se está cancelando. Por lo tanto, pues vamos a ver lo que de por sí ya se veía, pero en cantidades monumentales. Absolutamente, absolutamente. Pero además coincide en un momento muy curioso, Carmen. Tú viste que, bueno, vienen las elecciones, tú has visto todo el movimiento que ha habido alrededor de si dinero público o no dinero público para los partidos, si lo doy ahorita, ¿no? Todas las puertas para que el dinero privado entre se están abriendo. Incluso, lo voy a decir claramente, los cambios mismos en Televisa tienen que ver con dos visiones de manejar esa empresa, una muy moderna, contemporánea, y también los temas de telecomunicaciones como la de Alfonso Angolchia, y otra es una visión muy cercana al poder político, al viejo modelo de la televisión, de Alcabildeo, ¿no?, de Bernardo. Entonces, casualmente, ayer se va a conocer la noticia de Televisa y se desmonta el régimen de derechos de las audiencias, también en un contexto político y de elecciones muy complejo. Es decir, fue sacrificable el derecho a la información y la calidad de la democracia en aras de la competencia política y el financiamiento poco transparente. Ahora, ¿lo que se ha aprobado ya es definitivo, ya es el proceso legislativo que hace revertir lo que estaba establecido en la ley? Sí, sin duda ya esto ya está resuelto, ¿no? Tenemos que analizar jurídicamente el tema de la controversia que está en la Corte, ¿no? No me adelantaría, tenemos que estudiarlo. Y también las acciones que tendríamos que realizar ante todo esto. Lo cierto es que no es un buen momento para el derecho a la información en todas sus áreas, ¿no? Y ahorita, insisto, hablamos de cintestas de mexicanos no conectados, del desmantelamiento del derecho de las audiencias, pero también de la pluralidad y de las voces, ¿no? Porque eres tú, ¿no? Es Gutiérrez Vivo, ¿no? Es Samuel García, son ahora Ricardo Rafael junto con el Mar del Curcio. Y en este caso, más allá de los periodistas y lo que sucede con los periodistas, estamos hablando de las propias audiencias en directo, ¿no? Que en este punto la ley las contempla como entes con derechos claros, como entes que tienen derecho a exigir el cumplimiento de sus derechos. ¿Algunos lo han intentado en procesos judiciales y también la respuesta judicial en estos últimos años no ha sido precisamente la que esté a la altura de la propia ley que estaba vigente o que está vigente aún? Sí, sí, totalmente. Mira, por ejemplo, el derecho de las audiencias, que es un derecho consagrado a la Constitución, como todos los derechos fundamentales, tiene que estar titulado por un órgano del Estado, ¿no? Entonces, este es el primer derecho fundamental que no va a estar titulado por el Estado, Carmen, porque el órgano administrativo, el órgano del Estado que se encargaba de su tutela, que es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, ya no es competente para hacerlo, es decir, el derecho administrativo, el derecho público en este caso quedó de lado. ¿Y quién es el que va a regular la tutela del derecho de acceso a la información, de las audiencias? Pues los códigos de autorregulación de las empresas de radiodicación, mira, nada más. Entonces, ahora son los regulados, los concesionarios, los que van a tener la posibilidad de tutelar el derecho de las audiencias, porque aparte ellos nombran a los defensores de las audiencias, les pagan y establecen sus códigos de ética. Me parece absolutamente increíble que en un Estado de derecho que ha tan evolucionado como lo era el Estado mexicano, teníamos un retroceso de estas dimensiones. Jorge Fernando Negrete, a reserva de que la propia MEDI que presides, bueno, revise, como dijiste, las implicaciones legales y lo que eventualmente pueda suceder, porque efectivamente aquí hay una cuestión, en lo que la Suprema Corte de Justicia estaba revisando el tema de los lineamientos que estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco de esa ley, bueno, pues al final de cuentas el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y el propio IFT, si bien no renunció, digamos, retrocedió en su aplicación, precisamente pues a la espera de que resuelva el máximo tribunal el tema. Pero ya los legisladores se adelantaron. Se adelantaron tratando de quitarle materia a la Corte, pero además es un elemento político adicional que entra en, digamos, en toque con este asunto político, Carmen. Tú te has fijado que en los últimos meses ha habido un verdadero problema por el tema del famoso fiscal, ¿no? Y además problemas en otras materias para llegar a acuerdos en materia de anticorrupción, etcétera. Pero el único punto en el que sí consiguieron todos los partidos, por mayoría, fue este. Todos tienen algo que ver, ¿eh? Todos. ¿Ninguno se excusó o se manifestó en contra? Mira, por ejemplo, el sector de límites físicos, por ejemplo, el TSE en Dolores Taberna, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Encina, por supuesto, Manuel Várquez, ¿no? Este, el grupo de Movimiento Ciudadano, pero en general, tan verde, que son finalmente los que dominan, en esta mayoría, teniendo diferencias públicas relevantes, coinciden casualmente en eso, ¿no? Logra una votación, además, o sea, abrumadora. Bueno, pues, hemos visto, Jorge Fernando Negrete, comunicaciones importantes como la que emitió a Medi, precisamente, una comunicación. Hay otras comunicaciones que hemos seguido de cerca, las hemos recuperado y las seguiremos recuperando para nuestro sitio, nuestro portal, para las personas que quieran leer directamente los pronunciamientos que se están haciendo al respecto de esto que ha ocurrido y que, bueno, pues, en el fondo lo que está es desmontando, revirtiendo una circunstancia muy importante que no podemos pasar por auto como ciudadanos. Ahora vamos a tener una situación en donde no habría elemento legal para defender a la sociedad de que le hagan pasar gato por liebre, es decir, que le hagan pasar propaganda pagada por información y que eso se coloque ante la audiencia como si fueran noticias o información viniendo con el pago de alguien, y eso es sumamente delicado. Claro, claro, mira, no, no, que no exista pluralidad en una sociedad agregue nuestra democracia, baja la calidad de nuestra democracia, pero también la calidad de la información importa. Saber que la información que se nos presenta es lo más veraz y objetiva posible, no contaminada con financiamiento público o acuerdo económico es fundamental, porque también eso ataca, califica a nuestra democracia, le da un grado de calidad a la democracia que nos rodea. Y en este instante, sin duda alguna, hemos retrocedido de manera, me parece, dramática, porque eso era una institución que fue tan importante para todos que por eso se puso en la Constitución y después en el diseño institucional del IFT, pero también fue tan importante en términos económicos para el combate político y la competencia política de nuestro país que se acaba de desmontar. Y no tiene que ver solamente con esto que nos detenemos, Jorge Fernando, en esta conversación, tiene que ver también con el gran asunto de acceder a los medios de comunicación en campañas electorales con dinero privado. Absolutamente. En ese aspecto ya veníamos con varios temas, si tú recuerdas, un estudio notable de Fundar nos informó que 36 mil millones de pesos serían gastados de publicidad oficial, ¿no? En los últimos, en este sexenio. Y probablemente llegaríamos a 60 mil millones de pesos al final de este sexenio. Bueno, ese es un lado de la cara para el tema del dinero público que se usa para promocionar la actividad pública o a los gobiernos, pero la otra cara tiene que ver con el derecho de las audiencias, porque esa es la puerta que abre a las direcciones de comunicación social de los gobiernos de los estados, a los partidos políticos y otro tipo de negocios. Entonces, estamos hablando del dinero público que se usa y que hemos venido combatiendo desde hace muchos, muchos, muchos años. Digo, tantos como 15 que tiene Américo. Recordar las primeras reuniones que teníamos con Javier Corral, que los primeros temas que tratamos fueron estos hace 15 años y pensamos que ya lo habíamos resuelto más o menos. Pero acabamos de, 15 años después, hemos dado una vuelta de 360 grados porque acabamos de regresar exactamente al mismo punto. Increíble. Increíble lo que ha pasado. Increíble este cambio, este giro dramático que se ha dado por parte de los legisladores en este marco de cosas y además, pues, aprovechando una situación de mucho jaleo en el Congreso con todo lo que hay en medio de la discusión sobre el fiscal Santiago Nieto y un conjunto de temas que han atrapado la atención y abajo de la atención pública, pues, se aprueban cosas como esta. Lo que costó llegar al punto de una reforma constitucional como esta, bueno, fueron décadas, fue un proceso larguisísimo y efectivamente en un marco como el que se dio en México muy controvertido, muy polémico del famoso Pacto por México y alianzas entre partidos para lograr un paquete completo de reformas, bueno, lograron la reforma energética y petrolera y varias otras y en el camino se logró, se lograron colar en esa mesa asuntos como este que eran las grandes batallas, las grandes reivindicaciones por derechos fundamentales de las audiencias de la libre información y finalmente se aprobaron cosas como la reforma de telecomunicaciones que incluyeron precisamente estos parámetros que están en sintonía, hay que decirlo, Jorge Fernando, con las mejores prácticas internacionales. Pues eso, primero, ni se aplicó a la hora de la hora ya con la ley vigente y una vez que vemos esto, pues ya ni ley habrá. Claro, no, no, mira, acabas de tocar un tema que es muy importante, las mejores prácticas internacionales, Carmen. Estoy aquí en Colombia casualmente por un tema también importante, aquí en Colombia han mirado al modelo regulatorio mexicano en materia de comunicación y están en este instante presentando el nuevo modelo regulatorio del órgano que será el equivalente del Instituto de Telecomunicaciones. Y ahorita estoy teniendo que dar comunicación reportando cómo se acaba de desmontar uno de los puntos que ellos querían incorporar a su regulador, que era el tema de derechos de las audiencias. Es una pena porque hemos tenido tan buenos resultados en algunas cosas que ahora muchos órganos reguladores de América Latina han mirado al IFT como una referencia y se quieren parecer a él. Bueno, pues ahora nosotros mismos lo estamos destruyendo. Y además, con qué saña se celebró el nombramiento y ratificación de Gabriel Contreras, el IFT. Se trató con mucho despecio al IFT. El IFT está tocando intereses profundamente delicados, muy, muy delicados. Y yo creo que si bien hay cosas que nos deben, yo comienzo siempre por reconocer lo bueno. Bueno, en este caso fue tenoso ver cómo se trataron de ratificarlo. Y además, en el momento en que estaba ratificando a Gabriel, muchos partidos políticos, muchos coordinadores de tracciones parlamentarias, andaban dando la instrucción como si fueras empleado, ¿no? Lo cual es muy vergonzoso, dándole línea de lo que tenía que hacer. Yo, la verdad, veo que ha estado bajo fuego el Instituto de Telecomunicaciones y ahora le amputan un elemento fundamental que ya lo caracterizaba, que era tutelar y tener un proceso interno para defender el derecho de las audiencias. Bueno, pues eso ya se acabó. Qué fuerte, Jorge. Fernando Negrete, se apela a la libertad de expresión. En el discurso de los que han defendido esta decisión o estas decisiones, están diciendo que realmente es una batalla por la libertad de expresión. ¿Qué dices tú, como presidente de la MEDI? Mira, ese es otro elemento absolutamente penoso. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también el derecho a la información. Y es tan importante la libertad de expresión de los comunicadores como el derecho a la información de las audiencias, primero del comunicador, por supuesto, a crecer dentro de la más amplia expresión posible y de la ley, su libertad de expresión, pero también de las audiencias a saber que le están diciendo la verdad, que hay una información, insisto, transparente. Y cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales, no es ver quién es superior o quién gana o quién es más fuerte o quién tiene más, digamos, químicos en su estructura muscular. No, se trata de un tema de ponderación jurídica, es un tema de ponderación constitucional entre derechos fundamentales, lo cual tendría que llevar a un procedimiento específico, lo cual es algo muy normal ahora en un estado de derecho como el nuestro. Pero cuando se apela a este, se usan los comunicadores como tú viste, que incluso muchos comunicadores se pusieron de ese lado y decían, yo, ¿cómo voy a andar diciendo que si esto es ahora mi opinión y qué es noticia? Bueno, pues la verdad es que ellos mismos cayeron en una confusión innecesaria, ¿no? Eso me apena mucho, me apena mucho porque la libertad de expresión y el derecho a la información habían llegado a un buen nivel de ejercicio y esperábamos las mejores cosas de eso. Ahora damos un paso muy dramáticamente hacia atrás. Dramáticamente hacia atrás, Jorge Fernando Negrete, pues veremos qué termina de resolver la Suprema Corte de Justicia, porque supongamos que la Corte se pronuncia en un sentido favorable a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene atribuciones para establecer, entre otras cosas, ese tipo de planteamientos, delineamientos, por hablar del tema que llegó a la Corte. ¿Qué pasaría si sucede algo así? Mira, este va a ser un buen momento y creo que la Corte está trabajando extraordinariamente bien. Mira, te voy a dar un caso que es muy controvertido porque desafortunadamente se politizó mucho, pero tiene que ver, fíjate lo que son las cosas, poca gente podría pensar que la mal llamada tarifa cero en interconexión tiene que ver con la libertad de expresión y tiene que ver con la cobertura. Bueno, pues sí tiene que ver, y eso lo comprendió la Corte. Y la Corte dijo que el único que puede determinar las tarifas de interconexión, incluida cero por costo, como sea, es el IFT, porque es el único que tiene la capacidad para poder pensar en inversiones, en expansión de cobertura. Y entonces no permitió, digamos, que se secuestrara esa facultad por parte de la ley que el Congreso autorizó al eliminar la tarifa cero. Esto no tiene nada que ver con las empresas. Tiene que ver con la eficiencia de la expansión de las redes y la Suprema Corte lo entendió. Y el concepto fue ese. Dijo, hay un Estado regulador nuevo y los órganos autónomos constitucionales tienen exactamente el mismo nivel de coordinación y de nivel que los poderes del Estado. Y entonces, por lo tanto, ellos son los que están, y es una función técnica, y son ellos los que pueden trabajar en este sentido. Mi impresión es que puede recuperarse este discurso del Estado regulador en el caso de derecho de las audiencias. Vamos a ver cómo viene la Corte. A mí me gusta lo que está pasando ahí. Estamos viviendo un momento luminoso de rediseño institucional de los órganos del Estado, de sus competencias, y de un concepto que es el Estado regulador. Y además, trabajar un Estado regulador con algo que es muy importante, que son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pues, Jorge Fernando Negrete, estemos en comunicación. Por lo pronto, te agradezco que desde Bogotá nos tomes esta llamada para comentar, para hablar, para revisar un tema tan importante como este que nos has comentado. Gracias por estar aquí y seguimos al habla. Buenos días. Gracias. Te reitero, mi cariño. Cuídate, mi cariño. Hasta luego. Buenos días. Gracias al presidente de la Médico en este tema. Son las 11 con 8, 11 con 8, y tenemos más. Sigue toda la información a través de Aristegui Noticias punto com. Aristegui Noticias punto com. Cuídate, mi cariño. Avenidas más. Segu guest. Gracias por ver el video.